La pandemia avanza, pero no lo hace la transición. Con más de 11 millones de casos confirmados, Estados Unidos es el país con el mayor número de infecciones y la propagación de la COVID-19 no da signos de ralentizarse. Sin embargo, el derrotado presidente Donald Trump continúa centrando sus esfuerzos, al menos en cuanto a su comunicación, en sus alegaciones sin pruebas de fraude en las elecciones y en bloquear la transición. El presidente electo Joe Biden le ha lanzado una advertencia. Morirá más gente si no nos coordinamos. ¿Cómo consigues vacunar a más de 300 millones de estadounidenses? ¿Cuál es el plan? Hablamos de una tarea gigantesca. Si tenemos que esperar hasta el 20 de enero para empezar la planificación, tendremos un retraso de mes y medio. Por eso es importante coordinarnos ahora. Preparando ya su toma de poder Biden y su número dos, la vicepresidenta electa Kamala Harris han mantenido una reunión virtual con empresarios para planificar cómo proteger la economía durante la pandemia. El mundo de los negocios en Estados Unidos está de acuerdo. Necesitamos apoyar a los pequeños negocios y a los pequeños emprendedores. Son la columna vertebral de nuestras comunidades y están actualmente al límite. También estamos de acuerdo en la necesidad urgente de financiación para que los estados y las autoridades locales mantengan a los trabajadores esenciales en sus puestos. Trump, que no apareció en público, habló en su medio habitual, Twitter, para comentar los buenos datos preliminares de la vacuna de Moderna y pedir a los historiadores que recuerden qué ocurrió durante su mandato. Ante la llegada de la celebración de Acción de Gracias, las autoridades aumentan dentro de su capacidad las restricciones. Ciertos negocios se mantienen cerrados, además de desaconsejarse los viajes y solicitar a los ciudadanos que se queden en casa y mantengan distancias con los demás, para frenar el aumento de contagios que amenaza con sobrepasar la capacidad del sistema sanitario.